Ya el fin se acerca de tu día Santo, ven y no acepta la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, Cual sacrificio te ha agradado, Lord. Por las mercedes a tu amor de vidas, por el descanso y plácidos solas, Mil gracias sean sólo a ti rendidas, Rey de los reyes, Príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda, Correr podamos con seguro pie, Y en los conflictos que la duda tienda, Tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura, Es de las almas celestial festín, Nos anticipa la sinparventura, De aquel reposo que será sin fin. ¡Gracias! ¡Gracias!